¿Cómo se desarrolla el nuevo talento desde la órbita de los festivales y de los labs? Sacar partido y aprender y consolidar su talento utilizando los labs, utilizando los festivales. Una de las cosas que un poco fue el punto de partida ayer en todas las mesas es la importancia de detectar el talento. Y yo creo que todos los participantes estaban muy de acuerdo que el talento es relativamente sencillo de identificar, es relativamente fácil. Pero que es la parte de apuesta, la parte de acompañar al talento lo que marca la diferencia de alguien que consigue sacar un proyecto o hacer segundos proyectos o terceros proyectos, que es un tema que también hemos, la idea que hemos reforzado mucho, que sacar adelante un segundo proyecto a veces es casi más difícil que sacar un primer proyecto. ¿Qué papel creéis que cumplís vosotros desde vuestras respectivas áreas a la hora de poner en valor a estos talentos emergentes? Bueno, pues fundamental. A ver, la detección de talentos, y voy a un poco remitirme a la propia experiencia, yo tengo la posibilidad de estar tanto en mercados y festivales, o festivales con mercado, o mercados solos, digamos, hay un poco de todo ahora, y ver proyectos en el papel, o sea, estar frente a gente que está recién empezando a plantear proyectos, gente que está presentando Work in Progress y, por supuesto, las películas. Pero aún más en el caso de, por ejemplo, de mi experiencia desde muchos años antes, de trabajar mucho con cortometrajistas. Durante 12 años fui la encargada de cortometrajes de un festival que es el Los Ángeles Film Festival y cuatro años en Sundance, y eso a mí me dio la posibilidad de literalmente sumergirme en un océano de talento durante, bueno, todos esos años, a 2.500 cortos por año más o menos, que es lo que hace que hoy yo conozca a gran parte de la generación que tiene entre, digamos, 25 y 40 años de todo el mundo, porque yo veía cortos de Australia, de Japón, de Corea, de España, de Finlandia, y eso literalmente, en mi caso, me ha permitido justamente eso, ir siguiendo a la gente. Y doy el caso de una persona que justo vi ayer, Andrea Palaoro, tuve la oportunidad de hacer el estreno de su corto Wonder Camera en Los Ángeles Film Festival en el año 2007, luego él hizo Medea y ahora Hanna, pero bueno, uno le va viendo el camino al talento, digamos, a esa nueva voz desde ese lugar. Es decir, uno, si tiene el... creo que es el caso de todos nosotros, estamos buscándolo todo el tiempo en todos lados. Y justamente una de las cosas interesantes es eso, ¿no? Como ir y estar en esos lugares donde aún no es siquiera una película, es decir, donde está el germen, donde están haciendo un pitch de un proyecto que sabemos que va a ser en cuatro años, que va a ser en cinco, que va a ser en diez. Y ya lo estás, ya está, y ahí está el... pero bueno. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que para eso sirven los festivales y todos los festivales, los grandes y los más chicos, ¿no? Es un lugar de encuentro. Y yo creo que para la gente que empieza es importante perder el miedo a la hora de dirigirse a los festivales, ¿no? En general, la mayor parte de los festivales tiene representantes, tiene equipo, tiene gente que es bastante disponible, que está un poco a la escucha, a la búsqueda. Y yo creo que básicamente el festival, este tipo de iniciativas, es como la manera de romper ese hielo. Bueno, puede ser en el mismo momento o puede ser más tarde, el hecho de decir, recibes un mail de alguien que te... Oye, estuve en la charla esta que participasteis, quería comentarte esto. Básicamente es un poco un lugar de encuentro que hay que privilegiar, que hay que seguir apoyando. Y como decías tú, estamos un poco todos a la búsqueda un poco de este primer contacto. Yo creo que al final del año, cuando llega el momento del festival, se van a recibir miles de películas y hay que encontrar esta manera de salir, ¿no? Que no sea una botella que se manda al mar, sino que haya una especie de contacto en los dos sentidos. Tanto para decir, quiero seguir tu proyecto, quiero saber lo que estás haciendo, vamos a seguir en contacto. O al revés, decir, mira, realmente mira mejor, por ejemplo, La Berlinale, mira mejor cómo es el festival, porque al final el festival es una plataforma, el festival no es un objetivo en sí. El festival es la plataforma para que tu película salga más fuerte y igual no conoces demasiado bien La Berlinale, no es el festival que conviene a tu película, ¿no? Y cuanto antes se lo digas, pues menos tiempo. Y al revés, le vas a dirigir, mira, yo creo que tu película tiene un perfil más hacia acá. Entonces, Torino Film Lab, por supuesto, mira para proyectos, así que trabajamos aún más antes de los festivales, pero la idea es la misma, así que para estar en contacto con las personas, nuestros equipos, nuestros tutores están siempre en los festivales y están dispuestos a conocer nuevos talentos, para hablar con las personas, así que nos escuchamos todo el año. Nos escuchamos también en lugares donde la industria audiovisual no está tan desarrollada, porque queremos escuchar nuevas voces de los países que son más tarde. Y también, es importante conocer a las personas en persona, porque lo que hacemos en Torino Film Lab es desarrollar personas con proyectos, más que proyectos, más que proyectos, más que proyectos a un filmmaker. Así que, sí, la idea es que nos encuentran en un network y escouten lo que sea posible. Nosotros recibimos cientos de aplicaciones. Algunos son los que nos encuentran en los festivales o en algunos eventos de industria. Nos trabajamos con básicamente emergentes filmes, también producentes, porque nuestro foco es en los primeros y segundo filmes de ficción. Así que, sí, por viajar y reunir a la gente, se encuentran en contacto. De esta manera podemos escoutar, podemos intentar llegar a la gente al labo. Ella trabaja en el Torino Film Lab, donde básicamente busca nuevos proyectos. También están, en cierta medida, representados en festivales, pero básicamente la idea que aplican es la misma. O sea, hay que buscar gente. Tienen siempre un equipo dedicado que está presente en los festivales, buscando y siempre con la idea de que hay que encontrar nuevo talento. Nosotros buscamos a lo largo de todo el año y también exploramos aquellos sectores o aquellas industrias donde el ámbito audiovisual no está tan desarrollado, porque queremos escuchar nuevas voces y buscamos también en países que a lo mejor quizás están un poco más alejados en este sentido. Creo que es importante conocer a las personas en persona, físicamente. Y en el Torino Film Lab, básicamente, desarrollamos a personas con proyectos, en lugar de un proyecto que esté muy vinculado a una persona, con la idea última de formar una red y seguir buscando. Recibimos alrededor de unas 100 solicitudes. Algunos de estos proyectos ya hemos tenido contacto con ellos en festivales. Trabajamos con cineastas y también algunos productores noveles que están trabajando en su primer o segundo largometraje. Y, como decía, viajar y conocer gente es muy importante. Es lo que hacemos en el Lab. Una de las cuestiones que también comentábamos ayer era quizás la falta de conocimiento del papel, tanto de los propios festivales y de los labs, como del papel que cumple en cada festival. Había una gran voz única en torno a que la gente debía informarse más, ser mucho más proactivo en cuál es el tipo de festival que encaja. Luchano decía que era muy importante viajar y ir a festivales, y, sobre todo, palpar la energía que hay en cada festival para conocer gente, para ver qué es exactamente el tipo de... Si ese festival en concreto encaja dentro del futuro y del itinerario que debe recorrer un nuevo talento. ¿Vosotros tenéis la misma impresión, como personas que trabajan en festivales, en el caso de la O, como personas que trabajan en lab, que hay cierto desconocimiento sobre el papel que puede tener un festival, sobre todo para proyectos pequeños, con menos acceso a una explotación comercial convencional? ¿O creéis que eso ya más la nueva generación ya tiene bastante más claro que ya forma parte de su master plan para conseguir visibilidad? ¿O no? ¿O realmente en los últimos años seguimos cometiendo estos errores que se han de mandar la misma película absolutamente a todos los festivales sin discernir si esa película encaja o no encaja dentro de la programación? Sí, sí, yo creo que sigue igual es un poco como lo que comentabas antes de la saturación de contenidos, ¿no? Pasa lo mismo, los festivales ya pueden explicar y facilitar y poner claramente cuál es la línea, las condiciones y sin embargo todos los años sigues viendo un poco los mismos errores a la hora de lo que comentaba antes de películas, de decir esto no es para nada el tipo de película que busca el festival. Incluso a nivel de proyectos, también trabajo para el foro de coproducción de San Sebastián, que es Europa América Latina, proyectos europeos con vocación a coproducir con Latinoamérica y al revés. Y pasa igual, con los dosieres que recibes, por ejemplo, te das cuenta de que hay lo mismo, incluso fallos muy, 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 muy tontos de decir, pues la carta de motivación dirigida a Ventana Sur o a otra parte. Han cogido el dosier y decir, venga, pues el mismo dosier vamos a aprobar, a ver si... Y es algo que sigue pasando, ¿no? Y a la hora de decir, bueno, pues si vas a este foro es porque buscas concretamente algo. Y lo primero es conocer qué puedes encontrar en ese lugar, ¿no? De decir qué tipo de profesionales se van a dirigir ahí. Igual tengo un proyecto de animación o un proyecto de documental, pues no es ahí en San Sebastián, donde la mayoría de, si quieres, la mayoría de acreditados es gente de largometraje, de ficción pura. Y si quiero documental, si quiero animación, pues tendré que ir a otro tipo de festivales más de este tipo de nicho. Y creo que tampoco, hombre, idealmente si tienes los medios, por supuesto, privilegiar el poder viajar a los festivales. Si no los tienes, luego tienes una serie de plataformas, FestivalScope o... A la hora de decir, venga, tienes las secciones paralelas de los festivales y es un tiempo que puedes decir, venga, voy a verme la sección, voy a verme de Berlín, voy a ver qué pasó en Panorama o qué pasó en Forum este año y voy a ver si mi proyecto entra un poco o se parece a alguna de esas películas. Eso va a servir. Luego cada festival, no todos, pero una gran parte de festivales tienen esta sección de industria o esta sección en Berlín tienes el Talents, tienes una serie de puertas para crear una especie de puente con el mundo profesional. Y realmente hay un montón de gente que aplica, pero es más que aconsejable a la hora de... Es muy importante crear una red desde el comienzo y nunca sabes... Todo te va a ayudar, todo te va a ayudar a ese nivel. Y vale la pena, yo sí que os invito a este tipo de iniciativas, de profesionales, es muy fácil aplicar y ahí sí que vale la pena. Y vale la pena también en esos dosieres el explicar por qué, o sea, esa motivación que tú puedas, leyendo un dosier, puedas decir o entender por qué esta persona está dispuesta a pasar tres, cuatro, cinco años con un proyecto. Jebe, has sentido durante toda tu intervención, creo que es algo que ella también conoce de primera mano. Sí, creo que yo distinguiría como dos grupos de gente. Hay gente que ya sabe muy bien, porque hay lo que yo noto a nivel global, y esto es una buena noticia para el cine de la región, es que en general, como el acceso a la información y las formaciones y los labs se han globalizado, hay muchísimos más y mejores productores que ya saben muy bien a dónde ir a buscar los fondos. Es decir, yo creo que hay en ese sentido muchísima gente que sabe cómo, dónde, en qué momento aplicar, cómo armar los proyectos. Hay productores iberoamericanos increíbles, digamos, hombres, mujeres. Es decir, que hay todo un grupo nuevo que ya sabe funcionar muy bien en los labs y en los mercados. Claro, por otro lado, hay una gran cantidad de gente joven, nueva, que está como decimos el dicho de la persona en la neblina, que no sabe muy bien a dónde ir y, bueno, tira a ver qué se pega. Y bueno, pero al mismo tiempo, lo otro que también ha ocurrido es que estos encuentros se han multiplicado. Antes, si no estaba, digamos, San Sebastián fue el que empezó Caminos, en una época en la que no había, en ningún lugar del mundo te podías sentar a hablar con un distribuidor o con conocer a alguien que te compraba una película. Es decir, en ese sentido, un Work in Progress de San Sebastián en su momento era como, digamos, vanguardia. Ahora hay Work in Progress prácticamente en todos los festivales casi de Argentina, de Chile, de México, de Perú, en fin, ahora ya en Estados Unidos, Seattle tiene un Work in Progress. Después de 20 años empezamos a tener Work in Progress en el festival. Es decir, hay una multiplicación de espacios que hacen que justamente el acceso a ese conocimiento, a esa formación, a nosotros, sea muchísimo más fácil. Es decir, hoy por hoy, el que realmente quiere hacerlo, no necesita, si no tiene los medios, de llegar a festivales como San Sebastián, Berlín, Cannes, Toronto, etcétera, porque hay un montón de festivales a nivel, digamos, en algunos casos regionales o nacionales, que están hoy por hoy ofreciendo no ya una, sino varias de estas posibilidades en tanto mercado, encuentros de industria, labs, Work in Progress, encuentros de coproducción. Es decir, que desde ese lugar, me sumo totalmente a lo que dice Javier, hoy por hoy el que no lo hace es porque no se ha movido. Es decir, yo creo que hoy por hoy la persona que está por hacer cine tiene que ser una persona que se pone los pantalones de trabajo, los guantes y la información está ahí. No hay como casi derecho a mandar algo a un lugar que, digamos, por ser un poco exagerado, es decir, no voy a mandar una película de supergénero comercial a Rotterdam, porque no es el, es decir, tienes que saber a dónde estás mandando. Y eso está, es accesible, Festival Scope, puedes ver las películas, puedes ver lo que se ha programado, es decir, es que no hay y no tiene sentido, porque pierdes tú el tiempo y le haces perder el tiempo al otro, es decir, para qué si hay justamente las plataformas. Y esto a todo nivel, es decir, existen festivales donde puedes presentar proyectos, digamos, más de autor, vanguardia, distintos, por decir, Rotterdam, Locarno o Morelia, que tiene, digamos, un perfil por ese lado, y luego tienes un festival como Berlín o San Sebastián, o vas a presentar un proyecto más puro latinoamericano, vas a Guadalajara o a Ventana Azul, es decir, tienes justamente hoy, la ventaja es que hay, o animación cuando es animación, o documental, en el caso de los documentales, o de género ya, festivales muy armados, que hace unos años era impensable pensar que películas de género tuvieran su espacio propio y se lo pelearan y que hoy por hoy no necesiten, inclusive en algunos casos, a los festivales, entre comillas, internacionales. Entonces, creo que es un momento maravilloso porque las posibilidades están al alcance de la mano y es cuestión de, bueno, de ponerse a trabajar, de mirar cuáles son los festivales, cuáles son los mercados, cuáles son los tiempos, ¿qué te piden? Por favor, leer las condiciones, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes que haber hecho? ¿Con quién tienes que presentarte? Todo eso no te sale un céntimo. Es tiempo, digamos, tuyo o de tu equipo, y al mismo tiempo a la larga ahorras mucho, te ahorras mucho y ganas mucho. Y estos encuentros son fundamentales, son fundamentales. Bueno, así lo hemos dicho y de verdad que todos estáis siendo muy prácticos a la hora de ofrecer un poco las líneas maestras a los nuevos creadores, que al final estos son unas jornadas para ellos. ¿Qué opina Agatha al respecto? También cree que hay cierto desconocimiento sobre esta parte de la industria que es tan importante para levantar un proyecto. Esto en el caso de los labs, ¿la gente tiene claro para qué sirve un lab que se puede encontrar o no? Hay tres cosas que por supuesto que quería destacar. Una es que a veces cuando viajamos escucho a la gente que dice que tengo este proyecto, pero no es un film de arte. Y Torino Film Lab solo busca por filmes de arte. Lo que no es exactamente esto, porque tenemos muchos ejemplos de filmes, como genre film, Role by Julia Ducournau, que es un horror movie. Nos gusta jugar, nos gusta explorar nuevos genres, nuevos visions. La importante es que estamos buscando nuevas acciones, nuevas formas de lidar, incluso con temas familiarizados. Este es un tema que el label de Torino Film Lab es solo para filmes de arte. Este año, por ejemplo, tuvimos muchos proyectos con un tema de escenso, que fue muy interesante, la selección de uno de nuestros programas. Y luego hay otra cosa, que a veces recibimos tres diferentes proyectos, por ejemplo, o el mismo proyecto aplicando a diferentes programas. Es necesito ser claro para el filmmaker, y esto es algo que siempre nos preocupamos, que cuando aplicas con un proyecto, es similar a los festivales, tienes que ser consciente de qué edad este proyecto es. ¿Es el momento correcto para que este proyecto se desarrollara en un lab? ¿Es posible? También, cuando recibimos proyectos que ya están en el segundo o el tercer draft, lo que no hace sentido, para volver a la fase de tratamiento y para discutir las cosas. Tienes que ser dispuesto a volver a discutir, a cambiar, a volver, a volver a volver con los proyectos. Esto es lo que hacemos, porque trabajamos con proyectos en el primer edificio de desarrollo. A veces, las personas no entienden esto y solo quieren obtener el label o el stamp de Torino Film Lab porque piensan que es más fácil. Pero no es que... No somos solo un stamp, no somos un label. No queremos trabajar con los proyectos y hacer que, en un lado, más universal, pero en el mismo tiempo trabajar con los proyectos para encontrar su voz de la historia en el proyecto. Y también, lo que pasa es que realmente queremos encontrar historias originales y sentirse la genuinidad de un proyecto, la manera en la que se está conectado a este proyecto, la manera en la que quiere hacer este proyecto. Entonces, si recibimos un dossier que es claro que es un productor quien lo escribió, obviamente, no es lo que estamos buscando. Porque necesitamos sentir que queremos entrar en la cabeza del filmmaker. Quería decir algunas cosas. En primer lugar, mucha gente hoy hablar de nuestro lab y nos dice mira, yo tengo este proyecto pero no es un proyecto art house o independiente, es de otro tipo distinto. Nosotros sí que es verdad que experimentamos y jugamos un poco con películas de género u horror. Nos gusta explorar pero lo que buscamos son películas así más independientes porque queremos buscar nuevos planteamientos. Es verdad que este año hemos tenido también un proyecto de ciencia ficción pero no ha sido más anecdótico. A veces lo que nos pasa también es que un mismo cineasta nos envía tres proyectos y eso tampoco es lo que queremos. Lo mismo que pasaba con los festivales. O sea, uno tiene que ser consciente también de en qué fase se encuentra su proyecto y saber si ese es el momento para que este proyecto vaya a un lab o no. A veces recibimos proyectos que están ya en la fase del segundo o tercer borrador y en este momento ya no te puedes permitir dar un paso atrás y hacer cambio tomar una otra dirección y repensar. Por lo tanto es importante destacar que nosotros trabajamos con proyectos que se encuentran en las fases más iniciales. Nosotros no somos solamente un sello o una etiqueta para incluir en el proyecto sino que realmente queremos trabajar en él a nivel más universal pero sobre todo con el director porque queremos encontrar esa voz narrativa en el proyecto. Nos interesan también mucho las historias regionales y escuchar también por qué una persona quiere llevar a cabo ese proyecto. Si recibes un dossier que claramente sabes que ha escrito ha sido escrito por un productor pues eso no es lo que nos interesa más. Una de las cosas que a mí me parece más difícil en vuestras áreas de trabajo es cómo encontrar equilibrio entre crear un programa notorio y que tenga gancho para conseguir público del festival y luego apostar por este nuevo talento. Me parece que es una alquimia bastante compleja. Hablemos de eso de cómo correr riesgos de cómo apostar por nuevos talentos y a la vez pues un poco cumplir las expectativas dentro de esa línea que trabajáis vosotros desde vuestros respectivos festivales. Sí, yo creo que tampoco hay una voluntad o en todo caso desde la Berlina de buscar el nuevo talento. El objetivo es buscar el nuevo talento. De manera general y para los distintos festivales que trabajo he trabajado siempre la primera pregunta es el público o el primer objetivo. es decir, qué quiere el público de Berlín, qué quiere el público del Cinematuriel, qué quiere el público Trabajantes para la Quincena y eso y a partir de ahí es cuando vas a empezar a ver si esa película pasa bastante. Películas que sabes que van a funcionar muy bien en un país fuera del país se convierten en muy frágiles por unos códigos culturales, pasa sobre todo por ejemplo con el cine africano. El cine africano no es un problema que lo sacas de Nigeria, lo sacas de todo lo que no sea coproducción y de repente el espectador occidental va a decir uy, qué ingenuo es esto, uy, no funciona y realmente lo primero es decir, vamos a buscar películas originales, miradas nuevas, ahí es donde entramos en el tema del nuevo talento, es decir, alguien que le dé una vuelta a un género cinematográfico, a una historia que consiga conectar con su público y con el público también de Berlín o con el público de los otros festivales, entonces se busca igual más esta universalidad o esta manera de ver, de abordar las cosas de una manera distinta y es verdad que estas nuevas miradas suelen provenir de gente joven, tienes una serie de autores ya bien, bien consagrados que saben hacer siempre maravillosas películas, pero si no, este tipo de cine un poco innovador que rompe, que consigue mezclarte, habla de la película, no me acuerdo, el título español, la de Grave, esta de francesa, la de Julia de Cournot, que te mezcla zombies con un, perdona, un canibalismo con un coming of age, no sé qué, y de repente y funciona y ya te digo, ahí es cuando de repente sin quererlo, sin buscar un nuevo talento has encontrado una nueva mirada, alguien que te ha sorprendido cuando no haces más que ver películas y de repente dices, ya está, lo encontramos, ¿no? Entonces ya te digo, sobre todo no es el objetivo el buscar nuevo talento, no es el objetivo definido, sino una nueva mirada. Estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Javier, él empezó hablando de audiencia y es exactamente, digamos, uno ante todo piensa justamente cuál es la audiencia del festival en el que está. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en varias ciudades de Estados Unidos, no es lo mismo la audiencia de Los Ángeles que la de Seattle, que la de Palm Springs, que la de Minneapolis, aunque comparten muchas cosas y ante todo uno piensa justamente qué le puedo dar y en mi caso particular, un poco porque me lo he puesto como misión, yo, digamos, hago cine mundial pero mi foco es Iberoamérica y viniendo de la Argentina y siendo, digamos, parte de esa cultura, lo que busco es alejarme de estereotipos y entonces cuando vos hablabas del balance entre, bueno, las películas que quizás le gusten un poquito más a la audiencia, un poco más de riesgo, un poco más de autor, etcétera, yo lo que intento es siempre traer lo mejor, la calidad y una variedad de historias que hagan que la gente no encasille al cine, digamos, en este caso de la región, como que este cine es esto, de aquí se puede hacer estas películas. Nosotros contamos como en la música, como en la escritura, como en la pintura, como en la escultura, como en cualquiera de las otras artes, hay de todo y hay muy bueno. Yo, digamos, yo y el equipo con el que trabajo en los distintos festivales, lo que buscamos es eso, que lo importante está en la historia y obviamente uno busca y yo siempre hablo y repito esta imagen porque, bueno, será porque vengo de familia judía y la comida es muy importante, hago una ecuación entre servir cine y servir comida. Para mí lo importante es que la gente salga de mi casa satisfecha. A mí si se van sin comer me agarra angustia. O sea, ¿cómo no comió? ¿Cómo no? Y bueno, no le gustará todo. Entonces, lo que intentamos es buscar eso, que haya una diversidad de opciones para que, bueno, hay paladares un poco más exquisitos que pueden animarse a comer, pues, algo, no sé, hormigas con flores, con, digamos, y a eso le gusta y hay gente que le gusta más, algo más cercano a la pizza y a la hamburguesa, que no es malo ni mejor ni peor, sino que, bueno, es otro gusto, es otro paladar y de esa manera, digamos, crear un arcoiris, crear un paisaje, porque además, un poco volviendo a lo que comentaba antes, la otra cosa que se ha producido en estos años es la multiplicidad en términos de apertura a países o a, digamos, industrias culturales audiovisuales en lugares que no ocurrían, países como Paraguay, países como Costa Rica o República Dominicana o Ecuador, es decir, que hoy por hoy ya tienen muchos más productos audiovisuales que ofrecer y Tierra Adentro, es decir, que dentro de cinematografías que ya estaban establecidas como puede ser Argentina, Brasil, Colombia, Chile, empiezan a haber autores que vienen de tierras adentro y empiezan a contar historias que antes no eran tan escuchadas porque había como un monopolio de las capitales y algo que también mencionó Javier con lo que también estoy de acuerdo, digamos, que esta búsqueda digamos, del nuevo talento digamos, no es el foco único pero obviamente en esas nuevas voces hay como una frescura y unas nuevas historias y sobre todo esto un manantial de imágenes nuevas cuando uno habla de nuevas voces y de nuevas miradas es eso de que bueno, uno está siempre buscando esa imagen distinta aunque sea una historia digamos, ya contada y de nuevo en este momento estamos viviendo un no sé, como un bang un bing-bang en ese sentido a nivel regional yo lo vivo con felicidad aunque sé que trae problemas porque bueno, digo, lo que hablabas antes de los problemas de la distribución etcétera eso existe pero este vergel de historias por otro lado también hace que salgan cosas maravillosas y una cosa que me parece fundamental es esta mixtura que se está dando de géneros no conozco la película de la que vos comentabas pero yo todo el tiempo hablo de las buenas maneras las buenas maneras que para mí es eso es una película que empieza con algo que parece más de un tinte de comentario social luego se transforma en una historia de dos mujeres entonces esto es una película de lesbianas pero luego parece que va a tener un hijo que es un hombre lobo un chico lobo y entonces se transforma en una película de género y esto también es una marca de los tiempos yo creo que los más jóvenes empiezan a sentir que pueden transitar muchísimo más libremente por una película con género con eso con mensaje social con historias personales y no se preocupan no están a esto como lo va a ver alguien y lo van a encasillar y al contrario hay como bueno esta es la historia que quiero contar esta es mi historia y si es así es así y en eso estamos justamente viendo cosas maravillosas el club bueno el club caníbal esa no era la que estabas diciendo el club caníbal también es una película bueno los brasileños están metiendo mucho en eso pero bueno en el el balance es difícil pero hoy hoy por hoy es un momento maravilloso la animación de la región está creciendo fundamentalmente los documentales son exquisitos hay realmente muchísimo material y entonces creo que la tarea nuestra se ha facilitado entre comillas por la cantidad pero bueno claro la competencia para todos los demás es es feroz ¿cómo trabaja Torino Finlab como incubando esos proyectos que vosotros creéis que son de calidad en los que merece la pena invertir? nuestra idea desde el principio desde el 2008 fue acompañar los proyectos desde el primer momento cuando están en tratamiento hasta el desarrollo pero hasta darles un apoyo financiero esto es el valor de Torino Finlab porque estamos proporcionando entrenamiento para más avanzados proyectos cuando llegan el primer draft nos ayudamos en la fase de desarrollo y al final del programa competen para producción y co-producción awards ahora también añadimos distribución fund así que damos 360 grados de apoyo a proyectos de todo todo el mundo así que la idea fue ayudar a los proyectos acompañarlos durante todo el camino pero facilitando los encuentros con personas que creen en historias que quieren ayudar a ayudar a los primeros filmes en cada de los estados nos ayudamos a conocer personas que pudieron contribuir y como alargar las oportunidades so lo que lo que hizo Torino Film lab successful y nos ayudó a desarrollar de un poco de Script Development Workshop to a Creative Hub Es la cosa que tratamos de ayudar a los filmadores No para hacer que su vida sea más fácil Pero al menos para darles oportunidades Direcciones Sin obligar a elegir algo En la primera fase Cuando llegan con un tratamiento Nos hacemos conocer los filmadores De diferentes partes del mundo Así que trabajando en este ambiente internacional En nuestra opinión Esto enriquece el proyecto Y hace que las historias Aunque creemos que necesitan ser una visión personal De la directora Ellos hacen más universal y ayudan a viajar Entonces, en la segunda fase Se encuentran expertos y personas De diferentes áreas de la industria Y los decision makers que llegan a nuestro final evento En novembro Y nos invitamos a la gente Based en los proyectos que tenemos durante el año Entonces, estos son personas que están muy interesados en conocer Estos filmadores Y los co-producciones Y los co-producciones Y los co-producciones Y los co-producciones y premiered en Berlina este año so we give them time, we give them opportunities we give them the chance to network with people, to meet people that are interested in these kind of projects and I think also the whole energy of the people that really want those stories to be told this is in the heart of Torino Film Lab the idea of our lab since its foundation in the year 2008 has been to accompany projects that are in the first phase, in the phase of treatment and to accompany them throughout all its development until they receive financial support I think this is one of the added values of our lab that also proporcionamos form as I said we work from the first borrower we help them throughout the development and at the end we also organize some premies of production and co-production it is to say we give them a support integral to 360 degrees for projects from all the world our idea as I said is to have projects to accompany them and facilitate also the meeting with those people that really believe in their stories and throughout all the phases the cineastas they reúnen or they know people that can contribute in their project it is to say we are also a creative hub and for the cineastas we give them opportunities some of them but we don't obligate them to nothing in this first phase as I said the cineastas also they meet with other cineastas of all the world because we believe that working in a international environment enriches much the projects and if we are we are hoping for stories personal we also want to have a character universal in the second phase we reúnen with experts from different fields of industry and in november we invite a 200 people that are the ones who take the decision to know these people they are very interested in them and of course the production and co-production are also very interesting these meetings cara a cara help a lot to advance and sometimes also accelerate their trajectory although we want to give time we have had a case of a person that was with us in 2007 and that was in Berlin this year basically as I said opportunities conocer establecer redes de contactos y recibir esta energía de gente que quiere contar sus historias me encanta porque todos sois grandes facilitadores de proyectos y que el proyecto o bien llegue a buen término o bien llegue al público una última pregunta ya antes de dar me imagino que habrá mucha gente que querrá preguntaros ya casuística más concreta de vuestro trabajo de vuestro día a día pero de la misma manera que le he preguntado a la gente de otras mesas por historias de éxitos o historias de fracasos dejo a vuestra elección la que vosotros consideréis más pertinente pero un ejemplo que recordéis con especial interés o con especial cariño o con especial enfado de una película que lograse conectar con el público que fue un riesgo o de un fiasco que no logró conectar o de un proyecto que no llegó a buen términ en el caso de Torino Field Lab ¿alguien se anima a contar los fracasos? Ha habido bastante reticencia a compartir las historias de fracaso Bueno voy a pensar si pienso en algún fracaso en algún fracaso pero el éxito nos vale también antes de pensar porque todavía estoy pensando algún ejemplo pero quiero decir algo y es que en realidad cuando ves películas que te han gustado mucho y te quedas a ver todos los si tienes la posibilidad o estás en un festival que pasa todos los créditos y ahí descubres por dónde ha estado en general las películas esas que dices qué bien que estaba qué bien está la actual o sea qué bien que está escrita cómo está trabajada la puesta en escena cuando empiezas a ver estuvo pues eso en Torino Lab Talent Campus estuvo ganó un lab es decir ha estado en muchos lados ha pasado por muchos espacios donde se ha ido cocinando que la ha mejorado además la ha mejorado es decir doy el caso digamos sigo pensando pero sí te das cuenta cuando una película ha sido digerida con tiempo es decir es como el estómago de una vaca que come el pasto y va y viene y regurgita los proyectos realmente que luego son los que salen y dices han tenido un proceso de regurgitación importante me vale como ejemplo luego luego es verdad que hay que encontrar el equilibrio entre o sea no que el tema del del lab de la residencia de escritura del work in progress no se convierta en el objetivo y te desvíe de como hablabas tú antes de la banalización de los work in progress en los festivales y de repente te das cuenta de que una película ha estado en este work in progress acá como que hay una una dimensión paralela de de work in progress de circuitos que dices bueno si esta película ya la he visto y sigue como work in progress entonces el objetivo es que encontrar sobre todo encontrar todo este tiempo para desarrollar la película que es lo que más echas en falta cuando ves un proyecto una película es decir le ha faltado este trabajo previo pero pero eso y encontrar este buen timing de decir hago un lava aquí hago una residencia acá lo enseño pero ya está la película no necesita seguir circulando es muy cómodo pero no necesita ya esto ya tiene que ir al voy a decir una infidencia yo creo que perdón que diga esto pero muchas veces esta repetición de los de que aparece en work in progress es porque muchos festivales no pueden tomar la premiere y la manera de tener la película lo digo como como una cosa de infidencia de festivales cuando ves algunas películas que han pasado por como cuatro y dices como dices ya está pero es una manera del festival de tener esa película pero no hacer el estreno perdón pero a mí me gusta desmitificar a veces esto pero es así digamos este no igual pensando en lo que hablas de los fracasos por ejemplo estoy pensando había una película muy buena una película argentina que se llamaba el miedo una primera película de Benjamín Neistat un chico muy brillante y es una película que ya no me acuerdo hace cinco o seis años encantó a la gente del festival de Berlín era una película con un perfil como muy de fórum una película bien arriesgada gustaba tanto que la invitaron a competencia oficial entonces por supuesto no hay ningún productor que diga no 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 quiero competencia oficial prefiero una sección paralela no y la película fue a competencia oficial y le dieron palos por todas partes ¿qué pasa esta película? si hubiera estado en fórum habría sido la mejor película de fórum habría salido muy fuerte y sin embargo estuvo en competencia oficial error de selección y la película en competencia está todo el mundo con la carabina apuntando tiene que ser una muy buena película para que realmente y el director recuerdo que me decía eso me decía me sentía como un peso pluma en un combate de pesos pesados y era eso y por ejemplo este es un error luego de la parte bonita pues sí que ha pasado es cuando lo que hablamos cuando tienes proyectos que de repente se te acerca un chico pues pasó con la de Iscanul una de Jairo Bustamante una película de Guatemala pues yo conocí a Jairo pues me escribió diciendo oye que conozco a esta persona que me ha dicho que te conoce podemos quedar a tomar un café y era cuando estaba escribiendo y básicamente era tenía un borrador y es el tema de decir bueno pues contó el proyecto y esto fue tres o cuatro años antes de que la película y ahí durante tres años pues tienes una relación de una correspondencia que se va y al final cuando la película le sale bien y llega a un festival y gusta y pues como que ahí es cuando dices que ha servido para algo la apuesta no since we start very early with the projects so there obviously there are some failures for some projects we have to wait a little bit longer like for Touch Me Not by Adina Pintillier who yes so she entered the lab in 2007 then and she did one of our workshops the one for early stage projects then she came back in 2000 I think 12 she applied to framework which is for more advanced projects with the first draft and then we didn't hear about her she won the production award we didn't hear about her since 2015 when she came to our alumni meeting and we prepared for her again a sort of it was like an exceptional event where we helped we watched her work in progress there like in a very informal way and then she presented finally officially the work in progress in our section in Torino so after so she premiered after 10 years so in the end we are very happy with the result but we have to be patient there are some other projects luckier who really like also Marcelo Martinez with the heresses again Berlinale he followed very smoothly the whole process in 2013 he was in script and pitch then next year he applied to with the first draft to our second workshop and then he presented in work in progress in 2016 the film and premiered in 2017 so that's like the normal path of the project but then for example there was also a project an Australian UK co-production who did both workshops and we just received I think at the beginning of this year an email from the producer saying that he just lost the passion for this project so he will just put it there and work on something else and it was supposed to be like one of the comedies which is rare to receive in the lab unfortunately even if we are still looking for a musical or this new genre that was supposed to be a nice comedy but unfortunately the filmmaker just he lost the passion and this is also sometimes a problem for the projects that they get too much workshop and yeah the filmmaker might get lost somehow on the way lose the interest yes of course there are errors but it is true that we work with projects that are in very initials no obstante in the case of the movie Touch Me Not the creator was in our lab in 2007 where she attended a seminary for the first phases then returned in 2012 with the Seminary Framework with the project more advanced won the premio de producción and después no oímos nada más de ella hasta que vino en 2015 a la reunión de antiguos alumnos y donde organizamos un evento excepcional para ella donde se presentó su work in progress de manera más informal pero su trabajo work in progress no se presentó oficialmente hasta diez años más tarde o sea que en algunos casos tienes que esperar mucho aunque te satisfagan los resultados no obstante pienso también en el caso Berlín que ha seguido un proceso mucho más suave empezó con nosotros en 2013 con el script and pitch luego en 2014 presentó el primer borrador en 2016 el work in progress y el 2017 ya se hizo la premiere de su obra pienso ahora también en un caso de coproducción entre Australia y Reino Unido este proyecto asistieron a ambos seminarios y a comienzos de este año el productor nos ha perdido la pasión y que iba a dejar este proyecto de lado y a trabajar en otra cosa lo cual es una pena porque era una comedia muy prometedora nosotros es raro que recibas propuestas para comedias pero bueno a veces es verdad que uno de los problemas en estos proyectos es que se centran mucho o hacen muchos seminarios y durante este camino pues la persona responsable pues se pierde por el camino y pierde esta pasión bueno pues yo abro el turno de preguntas gracias de verdad por vuestra generosidad a la hora de compartir tantísima información me quedo con lo que habéis dicho que hay que moverse que es decir asistir a festivales es un trabajo en sí mismo que desarrollar un proyecto es un trabajo en sí mismo esto es algo que hemos escuchado tanto por parte de productores por parte de distribuidores es decir hay un trabajo que es tiempo que es esfuerzo que no es dinero es un trabajo de conocer muy bien la industria en la que te mueves y sobre todo en el caso de los festivales yo creo que es todavía con muchísima porque de hecho los directores de festivales habláis entre vosotros y se saben las películas que se han spameado a todos los festivales entonces es muy importante ese trabajo estratégico previo de saber muy bien el escenario en el que te estás viendo dicho esto el micro está por ahí circulando hola es una pregunta sobre todo para Javier evidentemente hay un seguimiento al nuevo talento a los directores ya consagrados pero cuáles me gustaría saber un poco vuestra relación con una figura que ha cogido mucho peso en los últimos años que es el sales agent sabemos que en Cannes muchas de las pelis son sales en francés es Le Pacte Mk2 en Berlín es Match Factory cuál es vuestra relación y a nivel de un productor por ejemplo la importancia de elegir bien el sales agent de cara mejor al primero los primeros festivales donde se quiere ir pues como uno digamos nutre la relación con los nuevos talentos de alguna manera con los años que hemos venido trabajando uno ha establecido relaciones justamente con los agentes de ventas con distribuidores y uno está digamos es una relación de ida y vuelta digamos ahí te mandan esperan exigen le pides te ruegan le ruegas digamos hay una relación un poco especial que se establece depende además del lugar en que estés digamos Berlín tiene quizás una posición un poquito más elevada en ese sentido pero uno trabaja yo en ese sentido trabajo muy bien con una cantidad bueno Match Factory a nivel España Film Factory Latido Wide en fin la lista es muy grande pero sí digamos es una relación muy aceitada ya a esta altura donde ellos tienen la confianza de decirme y además ya conocen más o menos el perfil de los festivales en los que estoy involucrada y me dicen bueno creo que estas películas o yo voy y le digo mira de lo que tienes en el line up me interesa esto y esto nos vemos nos encontramos conversamos las películas en relación a la segunda parte de tu pregunta que tiene que ver con cuánto importa digamos a mí no me importa si estás con A o con B digamos porque yo de última voy a tener que negociar con A con B con C o contigo o sea que no desde digamos desde lo que te puede servir a ti bueno evidentemente hay gente que se va a apasionar más por tu película y la va a luchar y va a defender más tus derechos yo cuando doy charlas digamos en ese sentido siempre digo cuando uno así como con un productor vas a estar muchos años con un sales agent es como estar en una relación de matrimonio por varios años vas a estar con con la persona literalmente casi en tu cama durante años te tienes que llevar muy bien tiene que querer mucho lo que haces y a veces ni el más grande siempre es el mejor ni el pequeño es es decir hay que buscar justamente ese socio que te ayude en todo en tu película en monetarizar digamos tener una renta pero también que vea tu carrera a lo lejos porque a veces también están los que como de cortoplacismo que dicen y lo he visto mucho con muchos cineastas que de golpe dicen ah firmé con fulano y estoy feliz y ya estoy en esta y es una agencia que tiene una librería muy grande y su película está en el estante número 4 de no sé dónde y no la ven y no se ocupa y luego vienen como los problemas o sea que inclusive perdón que me extendí en esto no todas las películas requieren de los mismos sales yo creo que también volviendo a esto de hacer trabajo hay que ver qué películas tuvo ese agente cómo las han manejado cómo han tratado a los cineastas y para eso nada llama por teléfono a los que conoces has trabajado con fulano qué te ha parecido te cuida no te cuida te deja hacer preguntas es decir lo mismo que hablábamos de hacer el search de la investigación de qué festival es qué tipo de de agentes sí es lo que decíamos antes para eso sirve este tipo de iniciativas dentro de 10 años 5 o 10 años vais a estar con gente que conocisteis acá o incluso pues ahora está la charla de Carla podéis decir oye Carla estuve en esta charla contigo qué tal te fue con el vendedor de tu película fue claro hubo confianza te engañó no te engañó es algo que es importante a la hora de con respecto a Berlín el tema de tener un vendedor en el momento de presentar la película no influye para que para que se hay años que hay vendedores que no colocan ninguna película otros que colocan muchas películas Cannes es distinto Cannes es otra lógica porque es como dices tú los vendedores europeos franceses europeos fuertes son los franceses y es mucho más endogámico y es más complicado el lado francés en Berlín en todo caso te digo no necesitas un vendedor al comienzo eso sí cuando tu película está seleccionada tienes que correr para encontrar ese vendedor y es relativamente fácil porque los vendedores necesitan esas películas para justificar su presencia en el mercado hay un error muy común que la gente llega al festival sin vendedor a vender su película y es perder una oportunidad o sea es terrible ahí es de estas cosas que dices ay como no le he dicho yo a este o sea no le he insistido en la importancia de venir ya con él no puedes llegar al mercado buscando a alguien que te coloque la película en el mercado ya es demasiado tarde y es una ocasión perdida también lo que creo que hay que perder el miedo a equivocarse o sea tenéis obligación hasta de equivocaros no hay otra manera de aprender y no hay una norma o sea una película te va a venir bien tener un vendedor desde el comienzo tener una mirada de alguien de fuera que te diga no no está listo cuanto más vendedor tengas coproductor socios es más complicado porque cada vez que des un paso vas a tener esta validación previa de todo el mundo yo personalmente aconsejo a la gente en la medida en que no no lo necesitéis adelante solos o sea cuando necesitéis gente buscad un coproductor porque siempre siempre podréis llegar más lejos a la dirección a la que hacia donde queréis ir pero ya te digo no hay una norma unas películas serán de una manera otra de otra y muy importante lo que decía Ebe a la hora de decir el networking este de poder hablar entre vosotros para decir es fiable no es fiable te lleva bien las cuentas yo tenía una pregunta más para el tema del lab hasta que punto es importante el trabajo previo cuando presentas un proyecto porque muchas veces presentas el dosier con de un largo y te piden bueno la mayoría de veces pues trabajo que hayas hecho antes entonces claro es saber si has hecho un corto por ejemplo es muy fácil presentas el corto que te puede identificar más o menos pero si no has hecho un corto o has trabajado más en documental o has hecho otro tipo de cine más experimental marca la lectura del proyecto que estás presentando entonces nos requerimos el trabajo previo en el dosier porque nos ayudan a ayudar a darles a la idea de qué tipo de filmmaker que eres pero nos trabajamos con personas que de la documentación quieren ahora 移arse a ficción en este caso documentario es ok o experimental es también muy bueno si hay que mostrar algo porque me me es ayuda mucho un corto film de que los materiales audiovisuales son muy importantes para darles una idea del estilo del proyecto así que es bastante importante sí en efecto pedimos trabajo previo en ese dosier y realmente ayuda mucho a las personas que realizan la lectura para saber qué tipo o de qué tipo de cineasta se trata sin embargo hemos tenido a gente que venía o que había trabajado más con documentales y que ahora quiere pasarse a la ficción o sea no es tan importante pero tienes que mostrar algo también pedimos referencias audiovisuales para apoyar el proyecto si no tienes un corto te pedimos que envíes algún otro tipo de material audiovisual para que podamos saber más o menos cómo es tu estilo sí igual para completar igual igual pues para la Berlinale para el Talents saldrá la convocatoria en julio mirad porque cada año cambia un poquito puede haber modificaciones se está renovando continuamente entonces durante julio y agosto son las inscripciones sueles tener requisitos para los distintos labs que normalmente te suelen pedir también eso una pues haber hecho dos cortos o haber tenido ya un largo de todas formas hay un montón de distintos labs entonces vas a encontrar yo vivo en Francia lo que veo que en Francia hay mucha más residencia de escritura que por ejemplo se adapta a lo del hecho de decir lo que tengo ahora es más este tipo de trabajo luego ya lo podré acompañar ya podré encontrar otra gente otros un productor para poder ser más sólido a la hora de presentar y sin embargo es verdad que aquí en España ha hecho en falta que sea tan que sea tan complicado el acceder a una residencia de escritura pero te digo puedes acceder a labs menos exigentes más de festivales más locales donde no te pidan estos requisitos pero es verdad que en los festivales más grandes te van a pedir una referencia visual un pequeño currículum muchísimas gracias a todos estarán todavía por aquí gracias gracias